Amén. 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 Jesús les dijo entonces esta parábola, si alguien tiene cien ovejas y pierde una, no deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alegrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, si una mujer tiene diez dragmas y pierde una, no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, alegrense conmigo porque encontré la dragma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Sos Stern Todos los ángeles de todos más que no necesitan ti es de un tipo de libertad en relación con los magos. Gracias.